...el desorden en la corte. ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¡Te juro! ¿Cuál es su nombre? Gale Temple. ¿Cuál es su ocupación? Bailarina. ¿La noche del 13 de febrero estaba trabajando en el café Black Bottom cuando el homicidio fue cometido? Sí, pero yo no fui. ¿Entonces quién asesinó a Kirk Robin? No lo sé. ¿Usted lo asesinó a Kirk Robin? Por tanto, su señoría, y pido que la última pregunta no sea tomada en cuenta... ...por ser un atentado a la inteligencia del jurado más intelectual que he encontrado en toda mi vida de abogado. Protesta concedida. Gracias, su señoría. Eso es todo, señorita. ¡Tengo carta! Silencio, Pauline. Con el permiso de la corte, su señoría, quisiera presentar a mis tres testigos principales. Howard, Fine, and Howard. Salimos a almorzar. Moe, Larry, Curly. Estaban aquí hace un momento. Con permiso, su señoría. Ahora vuelvo. ¿Qué te propones haciendo a los trampas? Voy apenas por una. Pues aquí tienes dos. Si él iba por una, tú tienes que ir por dos. Pues aquí tienes cinco. Señores, señores, por favor. ¿Se han olvidado que la vida de la señorita Gayle está en peligro? Es cierto. ¡Vamos! Les agradecería, caballeros, que guardaran silencio. En esta sala de jurados. ¡Claro, juez! Estaba cerrada. ¿Quiere caminar hacia allá? Sí. No, no, no. Va, usted a servir de testigo. ¡Oh! Quítese el sombrero. Levante la mano derecha. Ponga la mano izquierda aquí encima. Quítese el sombrero. Levante su mano derecha. Ahora la izquierda aquí. Por favor, quítese el sombrero. Levante su mano derecha. Ahora aquí su mano izquierda. ¿Quiere, por favor, quitarse el sombrero? Levante su mano derecha. Ahora aquí la izquierda. Quítese el sombrero. Levante la mano derecha. ¿Quiere olvidarse del sombrero? Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. ¿Quiere decir la verdad solo de la verdad? Nada más que la verdad. ¿Eh? ¿Quiere decir la verdad solo de la verdad? Nada más que la verdad. ¿Está tratando de que se me lengue la traba? ¿Verdad que solo jura decir la verdad? Solo la verdad, la verdad. ¿Por qué no le contesta a usted, señor? Está hablando muy deprisa. No le entiendo lo que dice. Le está preguntando a usted si jura. No, me tienen prohibido jurar. Le está preguntando que si jura a usted decir la verdad. La verdad es a veces más extraña que la misma ficción. Al dirigirse a esta corte, diga a su señoría. Y haga el juramento. Decir la verdad, jura a usted. La verdad solo y nada más que la verdad. Claro, ¿qué puedo perder? Suba al estrado. ¿Y a dónde lo pongo? No, no. Dije suba al estrado. Ya no subí. ¿Y ahora qué hago con él? Siéntase. ¿Qué es lo que haces? Estás en la corte, no estás en los billares. Soy víctima de las circunstancias. Cállate. No hay antivito. ¡A un lago! ¡No! ¡Cállate! Prosiga con el interrogatorio. Sí, su señoría. ¿Estuvo en el café Black Bottom la noche de febrero 13? ¡Claro que sí! ¿Vio usted alguna vez a mi defendida Gail Tempest en cualquier ocasión cometer o tratar de cometer un daño físico a la hora exiso a Kurt Robin? ¡Protesto, su señoría! ¡El abogado guía al testigo! ¡Se acepta la protesta! Señor Howard, ¿vió alguna vez a la señorita Tempest en una lucha física con Kurt Robin? ¡Con la venia de la sala! Me parece que la defensa está diciéndole al testigo lo que debe decir que vio. Señor Howard, dígame, ¿qué sigue de 75? 76. Es lo correcto. Así es. Aceptada la protesta. Prosiga con el interrogatorio. Gracias. Señor Howard, diga todo lo que sepa sobre el homicidio de Kurt Robin. Bien, le diré entonces, señor corte. Diríjase a la corte como su señoría. Está bien, fue así, mi señoría. Su señoría, no mi señoría. ¿Por qué? ¿No le simpatiza? Permítale usted proseguir. La corte comprende bien. Gracias, corte. Tú sí eres amigo. Bien, mis amigos y yo somos músicos. Estábamos tocando música caliente en la orquesta. Él cantaba para sus fanáticos. Su caramelo, Craig Robin, chupaba de una botella de espíritu escocés. Mientras algo que responde al nombre de Buck Wing esperaba pichar de los callos. Quisiera que hablara en castellano y se olvide del caló. ¿Hablo en caló? ¿Escuchaste tanto? No le hable al tanto, digo, sombrero. No dije que hiciera eso. Solo que le hable al jurado y que le entiendan. Son retrasados mentales. Oiga, señor juez, si permite que yo y mis compañeros con Gay la tomemos para usted, entonces podrá saber todo lo que pasó. Si la defensa no se opone, es una buena idea. No hay objeción. No hay objeción. No hay objeción. ¿Lista, Gayle? No hay objeción. 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Me dijan de ser pas... ¡Suelve! ¡Un ratón gigante! Cuidado, que aún puede morderte. ¡Tarántula! ¡Cinco balas a una peluca! Lárgatele aquí. ¡Gastas cinco balas! ¡Hare que pague por hacer esto! ¡Supesticioso, eh! ¡Y tan jovencito! ¡Caballeros! ¡Deben controlar sus distintos asesinos! ¡Prosiga con el testimonio! Prosigan, prosigue. No, bien. Esto estuvo bueno, amor. Larry. Escucha. Ya es tuya. Puede omitir el resto de ese gracioso número y proseguirlo. Pues cuando el baile de Gale terminó, entonces asomé mi cabeza por la puerta de la oficina y vi a Kegra venía a Boat Queen discutir cerca de la jaula del oro. ¿Por qué discutir? No lo sé. Pero Boat estaba frito como una hamburguesa. Toma Kegra del cuello de esta manera, así, y lo llevó sujetas a una máquina de hacerletras, así. Luego lo golpeó así. Eso es. Luego le metió el coco dentro de la prensa como lo están viendo. Entonces le dijo, voy a sacar la sidra de tu manzana de Adán y empezó a cumplir su palabra. Y sigue apretando y apretando la rueda. ¿Y entonces, damas y caballeros? ¿Te proponías asesinarme? ¿Y eso qué prueba? Cuando la policía irrumpió en la oficina, encontró a esa mujer, la acusada Gay Tempest, de pie junto al hombre asesinado con un revólver en su mano derecha. Lo que prueba que mi defendida es inocente. ¿Inocente? Así es, y voy a probarlo. Damas y caballeros, accionar esta pistola es tan difícil que se necesita la fuerza de una mula para accionar el gatillo. Trate usted. No soy una mula. No, tus orejas son muy cortas. Está bien, soy una mula. Jale el gatillo. Nada tema, no está cargada. Bien, bien. ¿Cómo podría Gay Tempest tirar del gatillo de este mortífero instrumento de destrucción? No es tan sencillo. Pro-plane 8-8-7-2 después de las 5 de la tarde. Espere, espere, espere. ¿Qué pasó con mi moño? ¿Qué pasó? ¡También se revuelve el gatillo de la cabello! Aquí la tiene, jefe. Fueron llamados como testigos, ¿no es así? Claro. Al igual que tú. ¡Qué tontería! Se supone que serás uno bueno. ¿Y no lo soy? Entonces, ¿por qué esa descortesía en la corte? Adelante. Mírese de esa goma de mascar. ¡Conseguido! Quiere deshacerse ya de eso. Listo, ya desapareció. Un momento, no te muevas. ¡Ya lo tengo! Estás en la corte, no en la selva, Tarzán. Ya, ahorita, encierra la boca. ¡Orden enlazada! ¡Busca la carta! ¿Qué quiso decir el oro con busca la carta? Ahí hay muchas cartas. Debe estar entre ellas. Vamos a ver. ¡Miren! Hay una nota atada a la pata del oro. Ven acá, Poli. Ven acá. La patita es así. ¡Ay! ¡Me volví! ¡No podés escapar! ¡Me pello, Poli! ¿Qué estás haciendo? ¡Que los detenganse! ¡Orden enlazada! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mi bellísimo Estradivarius! ¡Mi Estradivarius! ¡Tira de tu oreja! ¡Anda, camina! ¡Cuánto la carta! ¡Cuánto la carta! ¿Cómo lo haremos bajar? Poniéndole un poco de sal en la cola. Eso no sirve con los doros. Tienes que cortarle las alas para que no vuele. No hagan nada hasta que sepan si he muerto. ¡Vamos! Ven a ayudarnos. ¡Un momento! ¡Ya! ¡Básita! Su señoría, protesto de este procedimiento en la Corte Penal. ¿Qué intenta con eso, eh? ¡Dime esa manquera! ¡Protesto por eso! ¡Tengo que bajar ese oro! ¡Oiga, basta, me iba! ¡Protesto por eso! ¡Dime eso! ¡Un momento, trato de ahogarlo! ¡Dime, daña! ¡Quédate quieto! ¡Lo tengo! ¡Ah, qué bueno! ¡Escuchen esto! ¿Quién asesinó a Kirk Robin? ¡Yo asesiné a Kirk Robin! ¡Y no fue con un arco y flecha! ¡No traten de seguirme! ¡Que no me detendré hasta Búfalo! ¡Firma Bob Wing! ¡Fuera! 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 ¡Un momento, un momento! ¡Un segundo, amigos! ¡Listo! ¿Están listos? ¡Ahora! Desorden en la corte ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¡Te juro! ¿Cuál es su nombre? Gale Temple ¿Cuál es su ocupación? Bailarina ¿La noche del 13 de febrero estaba trabajando en el café Black Button cuando el homicidio fue cometido? Sí, pero yo no fui ¿Entonces quién asesinó a Kirk Robin? No lo sé ¿Usted lo asesinó a Kirk Robin? Y pido que la última pregunta no sea tomada en cuenta por ser un atentado a la inteligencia del jurado más intelectual que he encontrado en toda mi vida de abogado Protesta concedida Gracias su señoría Eso es todo señorita Tengo carta Silencio Poli Con el permiso de la corte, su señoría, quisiera presentar a mis tres testigos principales Howard, Fine and Howard Salimos a almorzar Moe, Larry, Curly Estaban aquí hace un momento Con permiso, su señoría Ahora vuelvo Hey, ¿qué te propones haciendo los trampas? Voy apenas por una Pues aquí tienes dos Si él iba por una, tú tienes que ir por dos Pues aquí tienes cinco Señores, señores, por favor ¿Se han olvidado que la vida de la señorita Gayle está en peligro? Es cierto Vamos Les agradecería, caballeros, que guardaran silencio Silencio en esta sala de jurados Claro, juez, estaba cerrada ¿Quiere caminar hacia allá? Sí No, 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 va, usted a servir de testigo Oh Quítese el sombrero Levante la mano derecha Ponga la mano izquierda aquí encima Quítese el sombrero Levante su mano derecha Ahora la izquierda aquí Por favor, quítese el sombrero Por favor, quítese el sombrero Levante su mano derecha Ahora aquí su mano izquierda ¿Quiere por favor quitarse el sombrero? Levante su mano derecha Ahora aquí la izquierda Quítese el sombrero Levante la mano derecha ¿Quiere olvidarse del sombrero? Levante su mano derecha Levante su mano derecha Jura decir la verdad Solo la verdad Nada más que la verdad ¿Eh? Jura decir la verdad Solo la verdad Nada más que la verdad ¿Está tratando de que se me lengue la traba? ¿Verdad que solo jura decir la verdad? Solo la verdad ¿Por qué no le contesta a usted, señor? Está hablando muy deprisa No le entiendo lo que dice Le está preguntando a usted si jura No, me tienen prohibido jurar Le está preguntando que si jura a usted decir la verdad La verdad es a veces más extraña que la misma ficción Al dirigirse a esta corte diga a su señoría Y haga el juramento Decir la verdad, jura a usted La verdad solo y nada más que la verdad Claro, ¿qué puedo perder? Suba al estrado ¿Y a dónde lo pongo? No, no Dije suba al estrado Ya no subí ¿Y ahora qué hago con él? Siéntase ¿Qué es lo que haces? Estás en la corte No estás en los billares Soy víctima de las circunstancias ¡Cállate! ¡Layan timito! ¡Un lago! ¡No! ¡Cállate! Prosiga con el interrogatorio Sí, su señoría ¿Estuvo en el café Black Bottom La noche de febrero 13? ¡Claro que sí! ¿Vio usted alguna vez a mi defendida Gail Tempest En cualquier ocasión Cometer o tratar de cometer Un daño físico A la hora exiso Kurt Robin? ¡Protesto, su señoría! El abogado guía al testigo Se acepta la protesta Señor Howard ¿Vio alguna vez a la señorita Tempest En una lucha física Con Kurt Robin? Con la venia de la sala Me parece que la defensa Está diciéndole al testigo Lo que debe decir que vio Señor Howard Dígame ¿Qué sigue de 75? 76 Es lo correcto Así es Aceptada la protesta Prosiga con el interrogatorio Gracias Señor Howard Diga todo lo que sepa Sobre el homicidio de Kurt Robin Bien, le di entonces Señor Corte Diríjase a la corte Como su señoría Está bien Fue así, mi señoría Su señoría No mi señoría ¿Por qué? ¿No le simpatiza? Permítale usted proseguir La corte comprende bien Gracias Corte Tú si eres amigo Bien, mis amigos y yo Somos músicos Estábamos tocando Música caliente en la orquesta Y él cantaba Para sus fanáticos Su caramelo Craig Robin Chupaba de una botella De espíritu escocés Mientras algo que Responde al nombre De Buckwing Esperaba pichar de los callos Quisiera que hablara en castellano Y se olvide del calor ¿Hablo en calor? ¿Escuchaste tanto? No le hable al tanto Digo, sombrero No dije que hiciera eso Solo que le hable al jurado Y que le entiendan Son retrasados mentales Oiga señor juez Si permite que yo Y mis compañeros con Gail Actuemos para usted Entonces podrá saber Todo lo que pasó Si la defensa no se opone Es una buena idea No hay objeción No hay objeción No hay objeción ¿Viste Gail? No hay objeción No hay objeción No hay objeción No hay objeción ¡Gracias! ¡Atrájame! 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 ¡No, ahí! ¡Qué tiro, qué tiro! ¿Qué pasa? ¡Suelve! ¡Un ratón gigante! Cuidado, que aún puede morderte. Tarántula. Cinco balas a una peluca. ¡Lárgatele aquí! ¡Gastar cinco balas! ¡Hare que pague por hacer esto! Supersticioso, ¿eh? Y tan jovencito. Caballeros, deben controlar sus distintos asesinos. Prosiga con el testimonio. Prosigan, prosigue. ¡Bien! ¡Esto estuvo bueno, amor! ¡Larry! Escucha. Ya es tuya. Puede omitir el resto de ese gracioso número y proseguirlo. Pues cuando el baile de Gale terminó, entonces asomé mi cabeza por la puerta de la oficina y vi a Kedra venía a Buckwing discutir cerca de la jaula del loro. ¿Por qué discutir? No lo sé. Pero Buck estaba frito como una hamburguesa. Tomó a Kedra del cuello de esta manera, así, y lo llevó sujetas a una máquina de acero. ¡Llepas así! Luego lo golpeó así. ¡Eso es! Luego le metió el coco dentro de la prensa, como lo están viendo. Entonces le dijo, voy a sacar la sidra de tu manzana de Adán. Y empezó a cumplir su palabra. Y sigue apretando y apretando la rueda. ¿Y entonces, damas y caballeros? ¿Te proponías asesinarme? ¿Y eso qué prueba? Cuando la policía irrumpió en la oficina, encontró a esa mujer, la acusada Gale Tempest, de pie junto al hombre asesinado con un revólver en su mano derecha. Lo que prueba que mi defendida es inocente. ¿Inocente? Así es, y voy a probarlo. Damas y caballeros, accionar esta pistola es tan difícil, que se necesita la fuerza de una mula para accionar el gatillo. Trate usted. No soy una mula. No, tus orejas son muy cortas. Está bien, soy una mula. Jale el gatillo. Nada tema, no está cargada. ¿Cómo podría Gale Tempest tirar del gatillo de este mortífero instrumento de destrucción? No es tan sencillo. Proplein 8, 8, 7, 2, después de las 5 de la tarde. ¿Qué pasó con mi moño? ¿Qué pasó? ¡Todo se revuelve! Aquí la tiene, jefe. Fueron llamados como testigos, ¿no es así? ¡Claro! Al igual que tú. ¡Qué tontería! Se supone que serás uno bueno. ¿Y no lo soy? Entonces, ¿por qué esa descortesía en la corte? Adelante. Mírese de esa goma de mascar. ¡Conseguido! ¿Quiere deshacerse ya de eso? ¡Listo! ¡Ya desapareció! Un momento, no te muevas. ¡Ya lo tengo! ¡ youtube! ¡Asíя! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias.